¡Gracias! 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 ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos confían en mí! ¡Todos! ¡Vete a mi casa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué estás ocultando, Idan? 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 Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. ¿Dónde, dónde estoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? Y mía. ¿Qué estás ocultando, Idan? ¿Qué estás ocultando, Idan? Joder, viejo, ¿sabes? No. Apártate, Margaret. ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, venga. Vamos, 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 vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡Ya hice para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! Ven aquí, chico. ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez. Malditos cerdos. Ahora vengo a partir. Tengo que salir de aquí. ¡No! 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 ¡No!